Calixto González Dorantes resultó con quemaduras de primer y segundo grado. Dos sujetos llegaron a su tortillería en la colonia Fátima y le rociaron gasolina para luego prenderle fuego. Según los vecinos, el hombre no pagó cuota de protección. El intento de homicidio se registró sobre la calle 60 entre 35 y 37 de la colonia Fátima. Los sujetos preguntaron si aún tenía servicio. Pidieron un kilo de tortillas. Al ver de espalda al propietario le rociaron líquido flamable, presuntamente gasolina, y le prendieron fuego. Luego de los hechos, los agresores salieron corriendo y abordaron un carro que ya los esperaba en la esquina. El sujeto, envuelto en llamas, salió y pidió el auxilio de los vecinos, quienes con cubetas llenas de agua lo apagaron del fuego. Al sitio llegaron los rescatistas a bordo de la ambulancia 053 y bomberos voluntarios. Calixto González fue llevado de urgencia al hospital general de los presuntos responsables. Nadie supo nada. A la tortillería llegaron los agentes de la policía judicial, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron con las indagatorias. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.